y creo que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de parche y tal hoy pues yo les voy a enseñar lo que es como utilizar para el sprint es una aplicación que tú puedes multiplicar la aplicación que tú tengas como ejemplo yo tengo parche por acá pueden ver le damos lo que hay aquí aquí ustedes pueden multiplicar pueden tener dos webs a menci y el facebook doble entonces como yo en mi caso tengo dos parche miren aquí pueden ver lo que yo tengo cada aplicación que yo tengo multiplicada que son las que yo utilizo vamos a entrar aquí a parche te van a ver aquí yo tengo lo que es mi cuenta de invitado bueno una cuenta que me cree vamos a esperar que cargue esperamos que cargue ya van a ver ahora le doy como invitado jugar como invitado porque porque si yo le pongo como facebook lo que me va a entrar es mi otro facebook miren ya pueden ver voy a crear una mesa de 500 o que está la mesa jame apuntar ok ya que estamos pueden ver porque estuve apuntando el código ahora me voy para lo que es el parche original ahora para el otro parche no tengo mi cuenta de facebook activa esperamos que cargue y no olviden que en cada vídeo que hagas estaré regalando un millón como siempre esperamos que cargue y le damos jugar lo que es como invitado a unirse entonces aquí ahora voy a poner lo que es el código aquí está aquí está código de 12 7 8 4 7 2 ustedes pueden ver le damos a unete esperamos que cargue y ahí está y ahí está mirenlo ahí entonces aquí vamos para la otra cuenta y te van a ver una psicopatada ya que estamos no es mejor lo que da la aplicación esperamos ahora que cargue la aplicación un poco lenta esperamos que cargue ahora te gusta mucho sí sí porque aquí le damos lo que es la aplicación de parche vamos a ver vamos a esperar que cargue vamos a esperar que cargue ustedes van a ver con esta aplicación ustedes pueden bueno para los que tienen internet bueno pueden como les digo jugar en equipo ustedes mismos ya que esperen ya que no todos los equipos se entienden miren esperemos que cargue que pueden ver le damos a comenzar mirenlo ahí ahí está mi cuenta pueden ver no lo puedo añadir ¿por qué? porque esta cuenta he evitado y no la he vinculado todavía ok pueden ver miren ahora vamos a lo que es el parche original para que lo vean para que ustedes vean que esto no es falso esto no es fake esto es 100% real entonces de una vez vamos a lo que es regalar millón vamos a darle finalizado al video ah mira no había luz vamos a esperar a que cargue esperamos que cargue ustedes van a ver que tengo una partida tengo una partida ahí pueden ver ahí está la partida aquí está mi cuenta pueden ver y aquí está la otra cuenta mía como digamos ok aquí nos salimos ahora vamos a dar lo que es entrega del millón como en cada partida vamos allá a buscar la publicación vamos ahora ok aquí estamos aquí pueden ver lo que es la publicación entramos acá tengo el internet un poco lento bueno un poco no muy lento pero vamos a esperar a que cargue vamos a esperar a que cargue tengo el internet lento ok aquí está como pueden ver ya que están comentados 370 veces 375 pueden ver aquí voy a desactivar los comentarios ok ahí quien fue el ganador y este fue el ganador Jonathan Fernández ¿per qué? Fernández vamos a entregarle el millón aquí mismo vamos a escribirle ok ahora vamos a lo que es esperar que me responda ok ya después de de un año como quien diga apareció me escribí al ganador vamos a esperar que cargue ok aquí está ok ok esperamos que cargue muchas notificaciones que me llegan a mí ok ok ya que estamos para la próxima yo se activo las notificaciones me responde rápido dura mucho para responder preguntamos cuánto oro tiene para así saber de cuánto le mandamos una mesa esperemos que responda espere ok ya que estoy pues entonces déjame decirle que entonces te mandaré espere ok ya que estamos bien entonces te mandaré una mesa de un millón a ver si me responde espere déjame decirle ok entonces a lo que le entra déjame yo espéralo ahí adentro para pagarle ya que a lo que veo no me aceptó la solicitud entonces para hacerlo rápido ya que tengo que hacer tengo varias cosas pendientes como para que entre se acabó la cuarentena tengo todo el día esperando un evento desde ayer ya que terminó la liga estoy yo esperando un evento todavía no lo han puesto esperen un camión es pasando ok ok aquí estamos ahora ok aquí estamos le decimos que tenemos gracias un par de cervecita y gracias por participar recuerden que si quieren seguir ganando un millón solo tienen que ir al grupo de parches de tal la banda y ahí ya pueden leer las reglas sobre el grupo para que no lo saquen nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse darle like a la campanita y compartir el video haciremos cada día más nos vemos un próximo video Gracias.